Sea taíno, africano o europeo. La vida me comparte, el bebé. Me dé la mano de su boca, chico. Me complace. Me dé la mano de su labio, me complace. Que le quede a las manos, de que yo no puedo. Metí la mano en tu seno. Metí la mano y saqué. Yo metí la mano en tu seno, prendo. Metí la mano y saqué, y una rosa catalana, y un botón al holandés, y al que le quede que cante, y ahí se la dejaré. El puerco chiquito no come, fruta de parma goteada, el puerco chiquito no come verde, fruta de parma goteada, y ahí se la coge en la boca, y ahí se la puede dominar. Padre celestial bendice a quien reglamentó estos sagrados alimentos, Padre celestial bendice a todos y a cada uno de aquellos que dan a merecer estos sagrados alimentos, y ante todo Padre celestial a todo el fiel cristiano que de ellos van a merecer, que les sea de sanación tanto material como espiritual, y si en este santo momento Padre amado, hay alguien que no ha conseguido el pan de este santo día, yo te pido Padre amado, que al igual que nosotros, le hagas propicio conseguir el pan de este santo día, y de los más santos días venideros, te lo pedimos en tu santo nombre, y por tu Hijo Jesús, que Dios se vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Y para darte gracia Padre amado, como buenos cristianos, nos vamos a unir en cadena con esa oración que tú nos has enseñado, nuestros cristianos, diciendo todo Padre nuestro que está en el cielo, santo y encargado sea tu nombre. Cabral, municipio de la provincia de Marahona, es uno de los pueblos más viejos y tradicionales del suroeste. Música está situado en un punto clave, en la encrucijada entre los recursos de las tierras bajas y las altas de la sierra de Bauruco. Cabral viene fundándose en el año 1795. 1795. Y para ese tiempo Cabral no tenía ese nombre, si no se llamaba Rincón de Ají, porque Cabral siempre tuvo unos hombres que fueron de pantalones guerrilleros, por eso se llamaba Rincón de Ají. Era un hombre muy caliente, muy tremendo, muy intrépido. Entonces, toma el nombre de Cabral en honor al general José María Cabral, quien fue jefe de operación guerrillera en el sur. Aquí se encuentra enterrado uno de los grandes hombres que dio Cabral a principio del pasado siglo y obedece el nombre al general Nicolás Cabulla, que tenía bajo su mando la población entera. Todos los hombres obedecían a su mandato. Y precisamente cada vez que los guerrilleros de los pueblos vecinos venían a Cabral, pues con la voz de alarma y con un tiro solamente que tiraba con su revólver, ya el pueblo conocía y debía ir a la casa de él. Y para distinguirse, los guerrilleros que venían de los del pueblo de Cabral, pues precisamente ellos se ponían en camiseta para distinguirse de los demás. Porque por los movimientos guerrilleros que se dieron aquí en Cabral, pues precisamente no había un asentamiento formal de la población. Siempre, cada vez que venían las guerrillas, se dispersaban hacia los cerros para defenderse. Y no había una estabilidad de la población. Las tierras bajas de Cabral y su entorno cuentan con recursos hidráulicos de la Laguna del Rincón y abundantes aguas subterráneas y la mina de sal y yeso con el depósito de sal más grande del mundo. La Sierra de Bauruco es albergue de seres místicos. Y en tiempos de la colonia, era el refugio secreto de los cimarrones, taínos y africanos, unidos en la fuga de la esclavitud. La Ciguapa. Una gente de antes, ansecesores, di que se alzaron y cogieron los montes. Entonces se dispersaron y después dicen que eso, que andan así con esto. Esto de aquí, lo tienen para aquí, ¿no? Y esto de aquí, lo tienen aquí. Esos son los ciguapos. Pero di que los ciguapos eran una gente. Eran gente. Hay hembra, ahí hay macho. Eran gente los ciguapos, no es de ahora que yo se lo oigo, a la gente más vieja que yo que murieron. Los ciguapos se pitaban con uno a otro en los conucos, buscando qué comer. Dicho por estos oídos, yo los vi pitando. Yo acostado. ¡Wip! ¡Wip! Así. Eran una gente, fue que se alzaron. Y así mismo el indio también. El indio llegó, te agarra a ti, te mete en su cueva y a los siete años que tú sales. Ellos lo llevan a una fiesta, ustedes dicen. A los siete años te sueltan, preñado, después que tú pares allá por la barriera. ¡Oh! ¡Tú! Las tierras altas sostienen la agricultura de subsistencia y la sierra, las fincas de café recogido por campesinos empleados por temporada como obreros agrícolas. Yo trabajé en mucha agricultura en decir chiquitico, yo y mi papá, la mamá mía, conúcose, túmbase, sembrando maíz, habichuelas, llame, malanga, yautía, de toda clase, criando gallinas con mucho huevo, maíz en cantidad, que no se vendía el maíz, crevándolo por anegas, para hundiarle a los puercos, criando puercos, criando chivos. La mamá mía, la abuela, aquí en Tierra Blanca de Cabral. Camino de Polo, por aquí, por la Lajita, ¿sabes? Era que estaban los conucos. Tierra de nosotros, que tenían en aquellos tiempos, cogían los montes, en aquellos tiempos del Estado, habían dos meses, que para usted cortar el racimo de guineo, los conucos, tenía que desnudarse, o irse con una ropa vieja, ¿sabes? Que era mayo y junio. Llovía mucho, demasiado, de noche y de día. No había mal tiempo en ese tiempo, no había mal tiempo, que después, porque vinieron los mal tiempos, ¿sabes? Pero que en ese tiempo, andequiera que usted hundiaba, cualquier grano de habichuelas, cualquier bagazo de caña, ahí se nacía una madre. Porque mi papá, y la mamá mía, y mis familiares, tuvieron mucho, mucho terreno de eso. Y conucos, igual que esa prenda que trae. Cuando yo era joven, mi papá me dejó, de 12 años, a mi mamá. Mi mamá parida de 20 días. Mi pobre madre, nosotros trabajábamos por días, hacíamos juntos, y todos lo hacíamos, para ayudar a esa madre, a criar a este niño, que quedó de 20 días de nacido. Pero mi papá, dejó, una tumba, instalada por abajo, y los palos grandísimos, de 4 años. Yo así chiquita, cogía una hacha. Altagracia, mi hermano, una hacha. Papá Soto, una hacha. Mi chino, una hacha. Éramos 4 personas, para ese palo. Me ponían a mí, a llevar cobre. Manuela, chiquitico, de este lado, por arriba, y el difunto, chiquitico, decía, vengan hoy a mujer, hombre, cantando. Y yo cogía mi hacha, a picar mi palo, de 4 esquinas. El palo grande, de 4 esquinas, ahí adentro, lleno, ahí la cruz divina, ahí adentro, ahí la cruz divina. se desmontero, donde estará, se desmontero, donde estará, se desmontero, él lo fue a buscar, se desmontero, pero yo con una hacha, una cosita así, de 12 años, pero era fuerte. se desmontero, ahí la cruz divina, donde estará, se desmontero, donde estará, con cierta gracia, lo fue a buscar, que el palo grande, lleno y con brillo, que el palo grande, lleno y con brillo, que los tiré, donde río, que los tiré, donde río, el palo grande, cuatro esquinas, el palo grande, cuatro esquinas, en medio lleva, la cruz divina, en medio lleva, la cruz divina, y para gallo, y para gallo. Tuvemos que tumbar monte, demasiado palo, grande, con hacha, sabe, machete, mocha, y después para sembrar con pico, el palo, para tumbarlo, llevaba a su canto, la mocha para yerbar, llevaba a su canto, y el pico para picar, llevaba a su canto. Necesito compañeros, y ya casi la juventud, no sabe responder eso, hay gente mayor, que saben responder eso, de coro, de hacha. Aquí había, aquí hay un hombre, pero ya ese hombre, está no utilizado, enfermo, que nosotros lo poníamos, que no es el de palo, y cuatro hachadores, y él se vencía, y nosotros hachándolo, y él se vencía, y cantaba, nosotros hachándolo, y se vencía. Y cuando se dio a caer el palo, venía y caía, uuuh, pues de verdad, nosotros lo ha parado. Pero están utilizados, ahora mismo, y bailadores, mangolinos, y carabineros, y todo eso que yo sé, pero están utilizados, de las piernas, le dio parado. Él se llama Garrillo, un Garrillo, pero ya no sirve para eso. Él no era que cantábamos, cantábamos nosotros, y él hacía las gestiones del palo. Y nosotros tenían unos coros, que le cantábamos, que le cantábamos así. Hombre, te palo es duro, hombre, duro soy yo, hombre, lo pico ahora, hombre, y ya cayó, hombre, dolores, hombre, no llores, hombre, dolores, hombre, no llores, hombre, no llores más, te palo es duro, hombre, te palo es duro, hombre, lo voy a tumbar, hombre, yo con mis hachas, hombre, lo voy a cortar, y así, todo eso es un canto, eso es un canto, eso es un canto, y de la plena, de la hierba arrancando, arrancando hierba, se tiene otro tipo, en eso de la hierba, arrancando hierba, había una pena que decía, hoy, hoy, dice Pedro Cabullén, hoy, a la loma no voy más, dice Pedro Cabullén, hay prenda, que a la loma no voy más, hay prenda, coge, pa' acá, pa' que me ayude a responder, hay por qué va a dormir, Ofelia, hay prenda, pero a ti te quiere, y atrás ella, nosotros nos poníamos, dos o tres, piqueros, trabajábamos en obras públicas, echábamos la carretera, a mano, nosotros hicimos la carretera, a mano, con carretera, y pico, y pala, trabajé mucho en eso, con un pico y una pala, una carretera que le dicen por allá, por Limón, la llevamos a un sitio que le dicen Puerto Condigo, y a mí me dicen la ñoña, y yo no niego mi color, hay entre todas las especias, la canela es la mejor, dime a volar paloma, a volar paloma, la canela es la mejor, yo fui quien le di la muerte, el plátano verde asado, y si a ti no te ha gustado, algún dolín te ha quedado, a volar paloma, el plátano verde asado, cásate para que goce, hay de los tres años primero, y después estará deseando, la vida de ser sortero, hay a volar paloma, la vida de ser sortero, el tamato de café está muy dura, yo no la puedo bajar, pues déjeme yo bajársela entonces, si usted no entiende, yo voy a tener mi cara, cójela ahí, cójela ahí bien cogido, bien cogido, ahora no la puede uno coger con todo, no, no, no me sirve el café, no me sirve el café, no, es el maduro nomás, es el maduro nomás, es el maduro, sin palote y sin hoja, y al pasar una nube, hay cien cumbrón estrellas, ay, ay, virgen de alta gracia, bien cogido, bien cogido, virgen de alta gracia, cuando está durmiendo, ay, ay, virgen de alta gracia, no me coja en hoja, no me coja en hoja, cuando viene abriendo, no mande tanto, que el administrador me dijo a mí, que jefe aquí solamente yo, y usted capatá, pero no puede tampoco, pero que yo quiero, tengo que cumplir con mi orden a la doña, es que como es, yo tengo orden con usted, no yo, yo tengo que estar cogiendo la camisa, si usted quiere no matamos mismo, no matamos, si usted quiere, yo le quito hasta la gorra esa, yo le quito hasta la gorra esa, ya no importa, me dice usted, que me va a hacer, va a pasar ahora mismo, va a pasar, la vida del suroeste, está celebrada, en el baile de tripli, el conjunto de carabiné, mangulina, vals o danza, y merengue, a lo sudeño, la primera música, que se juntó en el sur, esa, ese tipo de música, mangulina, carabiné y vals, aquí no había radio, aquí no había billonera, aquí no había nada, nada, pero eso de carabiné, mangulina, ninguno lo sabe, solamente yo aquí, yo aprendí, a tocar esas cuestiones, del perico ripiado, con una latica, una lata, yo lo comencé a tocar, esto, como de la edad, de 10 años, esto, yo aprendí, con un hombre, llamado Francisco, cuñado mío, que vivía con hermana mía, y entonces vine, aquí, y aprendí, con Belín, esto, lo fabrico, yo fabrico, de aguacate, y de yaurumo, también de almacen, esto es de Chivo, y de que, vamos a ver, es Pach owen, y de de que, un hombre, chico, y de que, y de que, que, te ayúden, llorando. No hay poquito, que, a ver, płacó, y de que, y de que, y, 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 Chivo que llena, hay chivo que llena, chivo que llena, chivo que llena. Chivo que llena, chivo que llena, chivo que llena, chivo que llena. Chivo que llena, 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 ch ¡Adiós! 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 Parte del ciclo de la vida es la muerte, a veces a destiempo. El Baquiní es el velorio del angelito, del niño cuya alma vuela directamente al cielo porque murió antes de poder acumular pecado. ¡Ay, Rondé! ¡Madre, no llare a tus niños! ¡Ay, Rondé! ¡Tu niño se murió! ¡Ay, Rondé! ¡Ay, Rondé! ¡Ay, Rondé! ¡Adiós! ¡Ay, Rondé! ¡Que le quede que te cae! ¡Ay, Rondé!